Hasta yo sé que eso es parte de lo que tengo que hacer, vale Aquí me sirve morde porque me lo resetea Sí ¡Oh! ¡Eso cuenta! ¡Eso cuenta! ¡Qué roto! ¡No! ¡Eso es fa... pues! ¡Ah! ¡No! 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 ¡Ah! ¡Claro! ¡Eso es un arma! Entonces me hizo falta que me saliera Es el mismo Ok, Shibana para proteger Dragon espera Y solo una formación Necesitamos irle. Ok. Ayuda, ayuda. Tiene como 13 de poder en una sola jugada. Peleo con dragones. Tú no me asustas. ¿Y el de 7? Claro, porque este con amanecer hace que sea invocable el dragón. Mis habilidades están al punto. A ver, si le los intentamos. ¿Esa variante tiene la de robo dragones y cuestan 0? Ahorita te confirmo. Ah, no me deja ver el deck. Tal vez no. La furia del dragón ansia liberarse. Buen intento. ¿Por qué te imaginas al Outer costando 0? XDDD. XDDDD. El de 6, este es muy bueno. Los ascendidos caminan entre nosotros de nuevo. Entiendo. Voy a sacrificar a Shibana. Si no, solo va a agarrar con el 4-4 al 2-1. Y después metería al otro defensor, lo cual la dejaría peor. Así que. Ah, cierto. Tengo otra. Sangre del dragón. Corazón demasiado. Corazón demasiado. Corazón demasiado. Me acaba de salir un anuncio de Carolina Herrera Donde wey lo pronuncia así Mi kawawina wewa jajaja xd Observa el gran alcance de mi dragón Bien, debe lear ¡Sé testigo de mi poder! 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 ¡Los aplastaré! Ok, y ya. Está bien. Una muerte apropiada. Una muerte apropiada. ¿Es este? Ah, vale. ¿Cuánto gana? Ah, 2 más 2. Está perfecto, entonces sí se lo doy. Un chico. ¡Al ataque! ¡Al rompete! Ha, ha, ha. ¡Al rompete! No termino contigo. No vas a llegar, hijo. No se preocupen. Ningún peligro se me escapa. Ningún peligro se me escapa. Tama 9. Tiene que desarrollar o lo mato. Eddie pregunta. Si matas a una unidad que se hizo inmortal y estaba equipado. ¿Qué le pasa al equipo? Yo creo que regresa la mano. Porque inmortal solo hace que la unidad muera, pero sí reviva después. Es un matar y revivir. Realmente. Ok. ¡Fuego de dragón! ¡Vi algo! No puedes hacerme daño. No puedes hacerme daño. ¿Te los guardas? Ok. Saludos, viejas. Bien. ¡Desde los cielos! ¡Desde los cielos! Era rico. Ahí paso. Más vale prudente. Resurgí. Y Shurima resurgió conmigo. ¡Surima! ¡Tu emperador ha vuelto! Ahora todos tienen piercing. Llegó la hora. Ah... Recunsur.... Lo bueno. Escribete. No estás pero hasta el abil de la derecha de este día. No pollos. y tu destino. ¡Qué sé, men! ¡Cámara! ¡Dragón ancestral! ¡Todo bufado! ¡Pur! 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 ¡Aui! ¡L no tienen los tazos! ¡P산en N chamae! Todo lo que denegó con un solo denegro. Creo que aún así es suficiente. Ah, porque son... ¿Cuántos son al atacar? Más 20. Y apenas... No, sí es letal. ¡Los reduciré a ser listos! ¡Woohoo! ¡Let's go! ¡Ah! ¡Ja, que mate! ¡Ah, llamo a ese dragón! Riven ahora cuida los campos yonios. Y alguna vez... Vale, este es monodragón. Elito es clave en este. ¡Gracias! ¡Vamos! 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 Oh, me dio escudo anti hechizos. No puede ser. Y aparte está padre porque se lo puedo poner y me da un grilletes para ella. Eso fue legal, eso fue legal. Ahora Serafín se puede dar escudo anti hechizos. ¡No! ¡No! ¡Qué grosería! ¡No! Nah, Serafín rota. Echa faja A. ¡Qué pedo sin boca! Y por 4 de mana más 2 cargas a su pasiva, este escudo anti hechizos. ¿Para un místico o qué? ¡Qué pedo sin boca! Va. Este está chido. ¡Y! Tiene destruye hitos. Eso complica las cosas. ¡Qué bueno que tengo otro hito! Ok, destruye hitos. Contra lo dejo, ¿serafín y todo un poco? Perrito. La barra es una promesa de necio Ahorita está la siguiente razón Flag no sé quién eres pero si quieres denunciar a Eddie por esa serafín todos te apoyamos ¿Qué? ¿Y yo qué hice? ¿Ahora qué fue lo que hice? ¿A quién va a mandar a dormir Dinosauri lo hacemos? Oh, papá dragón Ok Cuando te falta serafín ya poquito Debo escucharlo otra vez Uno, dos Bien La recarga hermana de hechizos Elito Estoy aquí en nombre de Yana En nombre de Yana Iba a decirse bien el ancestral pero ya pensándolo Fuera de contexto suena muy mal XD Si, si lo pones así Oh nice Deblo Eso fue genial Ahora va la buena Si, si lo pones así Eso fue genial Eso es dello Lebo ¡Mortal desafío! Podría tener el hechizo coste 2 Mejor si voy por esto Ajá, el que da vida Así que más vale Ok De Valhir, ok Ahí tuvo la fortuna de que no fue nada chido para él Fuera de aquí Tu maldad no prevalecerá Bien ¡Llegó la hora ya! ¡Llegó la hora ya! ¡Llegó la hora ya! Más uno Más uno y dureza Señor Osborn Cuidado, esos son finishers Ingenio ¿Qué le da? Eso no va a ser álgiles No ¿Eso no va a ser? Veamos cuánto es esto al atacar 11 Sí, busquemos finish Ya que mate GG Vamos, aún hay tiempo de una más Estoy aquí borracho y loco Borracho y loco Me gustó con Viego, vamos otra vez con Viego Para más placer Para más placer O sea, si un papu es bueno Los papuchos Y hacemos todos un trío No importa cuando lo leas, siempre será verdad Fíjate que pues Me gustó con el Viego Te da pil Además, eso de que le des inmortal a Viego Te da una condición todavía mejor Porque pase lo que pase Ni con ruina, ni con venganza ¿Vas a sacar videos de este día, Hugo? Simón, a partir de hoy Un buen de contenido Hagamos cosas chidas Pero primero hay que sacar contenido ¿No? Entonces Ganemos, ganemos Vamos por más Eddie, quiero salir de mi casa Pero aún no llega de HL a traer el nuevo celular Ay, es horrible En Por Donde Vivo Ya pusieron un sistema Donde puedes solicitar Que te lo dejen en panadería Y te evitas ese tipo de cosas Te lo guardan hasta una semana y ya Ok, portales Portales, capaz que me robo este Ok Conservo ahorita solo un Viego Me quito este, me quito este Y vamos Dame cosas ricas Cosas ricas Baby, baby Vale Soldado El de 5 Y el de 6 Pasamos Bien, pasa Ronda 2 Bien, no hay norra Eso ya es bastante god Acá hay una oficina Para recibir los paquetes igual Pero cobra bien caro el chavo Ok, portales Aprovecho que estoy anotando Los tiempos de las buenas partidas Te lo paso por DC Y ves si las partidas te copan Para hacer videos en vivo Ay, gracias Val Eso sería Bastante Bastante útil Ah, ok Me mete control Axel 7W7R1C Y dice ¿Qué es lo que vale más la pena? Hasta ahorita Yo creo que está entre Morde Y Morgana Ok Desvío Apréndelo Nice Ah, yo creo que voy por el open Si Si no Va a gastar solo el hechizo Eddie me pasa Espinas de la rosa Ah Segura Otro pastelazo El problema del 2-3-5 Es que no se puede invocar así nada más Ok Ok Empecé un poco tarde en anotar Pero después me veo el directo Y te paso más partidas buenas Ay no te apures Eso es mucha chamba Hasta yo sé que eso es parte de lo que tengo que hacer Vale Aquí me sirve morde porque me lo resetea Si ¡Oh! ¡Eso cuenta! ¡Eso cuenta! ¡Qué roto! ¡No! ¡Eso es po...! ¡Ah! ¡Qué roto está esa! ¡No mames! ¡No güey! ¡Qué roto! Yo dije bueno lo revive y ya Pero que me lo reviva con sombra ¡No! ¡No! ¡Eso sí! ¡Oh! ¡Qué roto! ¡Maldita sea! ¿Doble? Probablemente Esto sí lo puede regresar al meta Ok Cuidado No pasa nada Un gusto ver de nuevo tus megas partidas Y doy una mano virtual Axel7w7r1 saluda y dice Póngale condón que se viene viego al meta ¡Hola! ¡Verdas! Y mira Puedo matar cuantas veces quiera el viego Si se resetea pero Si te digo que las criptas de Elia matan a morde ¿Se reviende solo me creerías? Y si no ya se vio que funciona en el skin del charlancas Ah ok A ver Yo creo que nada más así por ahorita Sí, nada más ¿Aca? ¿Aca? ¡Echemosle un vistazo a la duda bajo las bolas! ¡Soy de la oscuridad! ¡Soy inmune! No No Esto es ilegal A ver Y así Implacable Y revive pero otra vez mejora Con Shurima va a funcionar mejor Mira y otra vez revive ¡Mi investigación! ¡Wow! ¡Shao! ¡Let's go! ¡El morde, papá! Oh, vean ese skin ¡Oh! Axel7W7R1Sexy dice Vaya, viejo un seguidor del morde ¿Qué? 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 Tenías que matar a la niebla ¿Por qué? Oye, revivió el de cero Ah, porque hubiera revivido otra niebla Y con la otra niebla ya venía Hace de poquito en poquito Bueno, pero me revive Diego Y ya con Diego mato Eso es un trabajo ¡Gracias! ¡Gracias! Yo lo veo bien balanced. Vale. Yo aprovecho y sacrificio... Sí, sacrificio. Sacrifico todo. Está bien. Venga. ¡Oh! Es de los pocos momentos en que voy a poder matarlo con una venganza. Fácil. Fácil. Está bien que lo hubiera matado. Se cura. GG. De salud. Buen juego. Ah. Yo por no ser agresivo... No desarrollé más, pero bueno. Así es lo que hizo. Nada se salvará. Nada se salvará. Ay, se apagó mi cuerpo. Yo te lo tengo. Creo que hizo bien. Me da mucha crema. Los noxianos no somos los monstruos, le dice. Me niego. Y ya quemaste casi todo tu control. Ok. Va. Aquí prefiero intentar el mata revive. Porque si consigo hacerlo... Regresa bien. Y si no, pues tengo el último viejo por si acaso. Bueno. Axel7W7R1Sexy dice. Así lo quiso la TV a mi hijo. No esté chingando. No esté chingando. Hacerlo. No hay nada como un buen libro y un gato en el regazo. ¡Lol! ¿Ya vieron? Llegó 17, 16. Más o menos. Hey, Taku. Gracias por el follow. A ver. Seré con descendiente y diré que ya gané. Ya. Jeje. Levantaba eso con la facilidad. ¡Oh! Es Slay. ¡Banda! Otra vez es Slay. Luego dicen que los stuns de Morgana no duran mucho. No... No tismi senpai. No tismi. Va, me gusta. De hecho, tengo que tomar en cuenta que tiene mucho robo. Mucho control. Pobre poro Eddie. ¿Qué les hicieron los poros, verdad? No. A ver. Ah, va. Ya me veo. Bien, pollito Me gusta, tiene curva Ya desde ahí vamos bien Oh, nice Por elusivo Bueno, ahora que salga la actualización La nueva temporada Calo, calo, calo Buenas, porque soy su... Capa Buenas, Lince Porque hace rato Riot llegó Y regaló subs Riot se puso la capa Impacto Yo creo que aquí voy por el open igual Aunque el perro pueda robar Este, le doy chance a desarrollar A mí no me dieron sub O, F Ok, parece que está muy brick Vamos por este Ok Está bien Pero... Ah, sí, es cierto Ese solo funciona la primera vez Es por... Romen No me... 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 Ni yo sé lo que estoy cocinando Bueno, pero esto con morde Es bastante bueno La mazón lo puedo mega gustar Sí, le pongo el equipamiento Se esperó Pero ahí se esperó Bueno, pero está bien Esa venganza es mejor que la queme En esa unidad Que en mi morde Otro morde Puede ser ruina Pero al menos morde me traería algo Aunque sea ruina Y robo cartas Deciré con la muerte Ahora no termino contigo Bien, vale Bien, vale Bien 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 ¿Qué hace el hechizo de morde? Es una ruina Pero aparte hace que la unidad más fuerte que tú selecciones Ataque a la unidad más fuerte de él Bueno, no tiene que ser la más fuerte tuya Pero... Probablemente quiera salvar a un morde La ventaja es que... Yo otorgo descanso a los malditos Y a los muertos Y a los muertos Está chido Está chido Con esto le puedo dar regeneración Venganza de una Está bien Digo entro damage No me desvaneceré No me desvaneceré No me desvaneceré Caerás y entonces se irás Seguirás Aún no termino contigo Te haré pedazos Te haré pedazos Si lo salgo Por muy pequeño que sea sirve Como ni la va a vencer a Morde Déjame dudar XD Es una buena pregunta Oye y hay otra pregunta Cuando yo ataque puede lanzar el hechizo De Morde Wow Solo si tiene ruina No, 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 no Si hace primero Adelante Adelante Es una excelente pregunta Adelante Y oscuridad allí Mata Está oscureciendo Bien Otro Morde Espera un segundo Si Morde mata y revive esto Edi Edi sos un genio Si funciona Claro 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 Porque Revive Mantén tu distancia Que susto Nice Y nada más sería uno No me sirve matar a nada más Pero meto primero la decoración Y luego el de siete Si Si porque aparte agrega cultista Las opciones Dos Siete y dos Vuelvete fuerte Para serle útil La oscuridad Terminó contigo Cosas terribles Yacen en el interior Tiene la oscuridad Pero no creo que la lancen ahorita Tiene la oscuridad Ok Ok Me arroba Todo el que pueda Algo O sea Este Y este El destino Es oscuridad No termino Contigo ¿Por qué priorizó al otro? Bueno No importa Le pongo nada más El de abrumar Y remato con esto Ya entiendo El primero que mata Es el primero que revive No el último Aún mantiene la esperanza Tontos Eso tiene que ir por adelantado Te devastare Te devastare Che hasta este ataca El interior Entedu Aún así tendría que cubrir, ¿no? Ok, esto es chile, realmente chile. ¡Se acabó el tiempo, esponja! ¡Se acabó el tiempo, charlangas! Tiene que ser ruina. A ver... ¡Lol! ¡Lo va a hacer! ¡Oh! ¡Sí funciona, pero se aplica después! ¡Let's go! ¡GG! ¡Contempla mi dominio! O no se aplica como tal y solo aplica la ruina. ¡Las sombras! ¡Aún no termino contigo ahora! ¡Mantén tu distancia! ¡GG! ¡Ahora estás bajo mi dominio! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!